Ella siempre me tuvo en su pecho Y todo el tiempo ella cuidó de mí A su lado todo era muy bello Hasta que un mal día la perdí Solo y triste me quedé en la vida Y por las noches me pongo a pensar Pronunciando mil veces su nombre Yo le canto, yo le canto a mi mamá Madre, como te extraño Me haces falta aquí en la vida Madre, te quiero tanto Y tu recuerdo no se me olvida Nadie sabe lo que tiene en la vida Hasta que ya la ve perdida Todos saben que no hay amor tan grande Como es el amor de una madre Madre, es por eso yo quisiera pedirles Que cuiden mucho a su madre Denle amor en esta vida Antes que su vida se acabe Madre, madre, como te extraño Me haces falta aquí en la vida Madre, te quiero tanto Y tu recuerdo No se me olvida No se me olvida Y tu recuerdo